Despeinada, despeinada, despeinada Si yo tengo una carita deliciosa Y si yo tengo una figura celestial Si yo tengo una sonrisa contagiosa Pero mi pelo es... ¡Un desastre universal! Si yo tengo una carita deliciosa Y si tengo una figura celestial Si yo tengo una sonrisa contagiosa Pero mi pelo es... ¡Un desastre universal! ¡Un desastre universal! Se paran de punta como un porco espín Parece la estatua de San Peluquín Ni diez peluqueros me alcanzan a mí Con peines de acero y cierres sin fin Si yo tengo una carita deliciosa Y si tengo una figura celestial Si yo tengo una sonrisa contagiosa Pero mi pelo es... ¡Un desastre universal! Se paran de punta como un porco espín Parece la estatua de San Peluquín Ni diez peluqueros me alcanzan a mí Con peines de acero y cierres sin fin Si yo tengo... Unos ojitos soñadores Pero mi pelo... ¡Ay, qué cosa tan fatal! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! Despeinada 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 ¡Gracias!